¡Síguete! ¡Ya! ¡Pasa! ¡Y ve el mejor! ¡Vale, puto! ¡Ya! ¡Síguete! ¡Vaja! ¡Otra! 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 ¡Obrones! ¡Van a porones! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡Rámonos! ¡Qué río, los técnicos! ¡Aquí está el tubo! ¡Vamos, leva! ¡Vamos, jugares! ¡Vamos, jugares! ¡Ya lo pierdes! ¡Ya lo pierdes! ¡Eso es todo! ¡Bueno, fialeras! ¡Técnicos! 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 ¡Cállense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está su técnico! ¡Flayman! ¡Flayman! ¡Atrás! 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 ¡Técnico! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Atrás!